¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional de La Plata? Estas jornadas son las cuartas que estamos realizando acá en la Universidad Nacional de La Plata y lo que tienen de distinto con respecto a las anteriores es que es la primera vez que las vamos a hacer en formato totalmente virtual. Esto quiere decir que estas jornadas van a ser desarrolladas en línea, a través de un entorno, y van a poder participar todos los docentes, profesionales y estudiantes que estén trabajando en los temas referidos a tecnologías de la información y comunicación, su impacto en el aula, educación a distancia, entre otros temas, que esto es lo que nosotros venimos realizando habitualmente. El hecho de participar y de anotarse e inscribirse es totalmente gratuito en ese sentido. Cualquiera puede entrar, va a poder participar, va a poder navegar los espacios, va a poder descargarse el material, que en general van a ser artículos presentados por distintos profesionales. Bueno, la educación a distancia es una forma de educación que está creciendo exponencialmente, ¿verdad? En la Universidad de La Plata estamos prestando especial atención. Para nosotros es una de las líneas estratégicas para desarrollar y es impresionante cómo lentamente más y más profesores se vuelcan a las herramientas de virtualidad, tanto para sus contactos con los alumnos como para poner material de sus cátedras. En fin, es una cosa que hace unos años prácticamente no tenía desarrollo y ahora lo tiene en forma creciente. En estas jornadas, que el lema es, más allá del aula virtual, otros horizontes, otros desafíos, lo que nos proponemos es trabajar nuevos aspectos y nuevas posibilidades de la educación a distancia. Por eso los ejes que seleccionamos tienen que ver con los ambientes y los entornos virtuales, con los temas de comunicación y diseño en educación a distancia, que es un tema fundamental, los desafíos de la gestión y la enseñanza, la educación y el conocimiento, ¿no? Más centrado, sí, en temas de educación a distancia desde los aspectos pedagógicos. La dirección de educación a distancia tiene intercambios y colaboraciones y trabajos en común con otras universidades de diferentes países, es decir, ya surgió la necesidad de hacerlas internacionales. Y este año tenemos la innovación de trabajar todas las jornadas en línea. Así que desde la inscripción hasta las conclusiones finales, todo va a ser en línea. Y eso es un gran avance porque, bueno, es poner en práctica lo que estamos haciendo desde la dirección. Gracias. Gracias.